esto aquí es timaná pero bueno tengo entendido que si es un municipio eso no puede ser una vereda solamente de pasón porque no voy a entrar ahí ya estoy cerquita de vitalito y de san agustín estoy más o menos como a aproximadamente unos 50 60 kilómetros de san agustín bueno si voy a alcanzar a registrar algo del casco urbano de este municipio de timaná en el huila timaná luego sigue pitalito y luego san agustín y cerquita de san agustín también está san josé de isnos que son municipios que tienen rastros arqueológicos de la cultura san agustín cultura precolombina entonces pero está bonito este municipio de timaná mira tiene algunas casas así agradables hay que mirar el parque principal a ver qué tal es el que está acá en este momento aquí tenemos la iglesia la zona del parque principal está bonito tiene sus aspectos bonitos de clima ya cálido tirando a ser cálido por la el nivel de altura que tiene sobre sobre el mar se podría decir que este municipio tiene más tiene un clima más o menos por ahí entre los 25 28 grados centígrados más o menos si está rodeado de pequeñas montañas y montañas un poquito elevadas en la parte de allí sí entonces más o menos yo diría que esa es como la altitud de este pueblo si no voy a registrar hasta la salida si hay algunas casitas algunas algunas así como de aspecto un toque antiguo efectivamente es y Bueno, esto fue lo que pude registrar desde el municipio de Timarán. Ya continuó entonces hacia Pitalito y San Agustín. He llegado al municipio de Pitalito en el departamento del Huila. Entonces aquí sí creo que voy a parar a hacer un recorrido, a conocer un poco el municipio, pero no me voy a quedar amanecer acá. Esta es la zona de la terminal entrando al casco urbano. Entonces voy a mirar un poco este municipio como tal y de aquí sigo hacia San Agustín que está más o menos por ahí a unos 30 kilómetros más o menos. Bueno, este municipio siempre es grande, la verdad. Este municipio de Pitalito. Entonces, de pronto voy a mirar algo entrando por aquí, por la carrera 1, a conocer un poco, a registrar y seguimos entonces hacia... hacia San Agustín como tal, ¿sí? Entonces, vamos a mirar si este municipio tiene algo de interesante, algún atractivo pues en el casco urbano o si por el contrario no es como nada interesante, ¿sí? Este es otro municipio que es como de los poblados que tiene el departamento del Huila junto a Garzón. Hay unos que son relativamente muy pequeños, unos municipios por los que he pasado que son pequeñitos, pequeñitos, pero lo que es Pitalito, Garzón, lo que es creo también San... ah, no, San Agustín creo que sí es un poco más pequeño. Tocaría comparar. Son como los más poblados de... acá del Tolima, de del Huila, perdón, después pues de la ciudad de Neiva, ¿sí? Voy a meterme por toda esta carrera 1 a mirar a ver si de pronto llego a la zona del centro a conocer un poco. El Parque de Inclavales, ¿y dónde está ubicado? En el container, sí, no sé si en la cocina. Ah, ¿qué te muestras de todo? ¿Qué te muestras de todo? Bueno, creo que vamos a meter por el centro a ver qué tal. Ah, ¿qué te muestras de todo? Bueno, este municipio tiene ciertos almacenes de cadena, como el metro, y aquí tenemos una zona de fotomultas. ¿Velocidad máxima aquí en esta zona de fotomultas? Ah. Bueno, por seguridad no voy a acceder los 50 kilómetros por hora. No vaya a ser que me partan por eso. Los 40 kilómetros por hora aproximadamente. Niños. 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 Ya estoy llegando al centro Manuel Antonio del Rosario Carreño Muñoz ¿Quién será el hombre? Toca googlear Tienda de pajas ADN ¡Qué bonito nombre! Sí, efectivamente este municipio es otro de los municipios grandes del Huila Y aquí tenemos el parque principal O plaza principal de Pitalito Con la iglesia central Creo, sí está la iglesia central O bueno, la torre de la iglesia central Del municipio Nada del otro mundo pues La verdad La iglesia principal de este pueblo Es lo que se puede apreciar acá Sí Y este es como el parque principal Bueno, aquí ya me empiezan a cosar los taxis Es como el parque principal La zona central del municipio La iglesia Y ya Pues yo no le veo como nada más Habría que hacerle más recorrido Pero Pues creo que no Lo que voy a mirar es A San Google Para volver a retomar la vía San Agustín Entonces miremos un momentico San Google Y seguimos entonces Sí Clima templado Tirando a ser cálido Me imagino que tiene esto por acá Este municipio de Pitalito Bueno, entonces Hagamos una cosa Vamos a bajar Por esta misma calle Y ahí retomamos Lo que tiene que ver con El destino de San Agustín como tal Sí Grande Grande este pueblo Yamaha la verdad es que este departamento del huila hasta ahora me ha gustado bastante tiene unos paisajes muy bonitos espectaculares es un departamento que se tiene el privilegio de tener lo que tiene que ver con el desierto o bosque seco de la tatacoa sí entonces por ese lado creo que el asunto está bastante bien sí tiene unos paisajes muy buenos sobre toda la zona del magdalena sí que lo hacen un apartamento un departamento mejor dicho atractivo un departamento que tiene cosas valiosas sí que se puede conocer pero un momentico se puede conocer y disfrutar sí entonces por ese lado creo que bien si vamos a seguir por esta vía para retomar entonces a san agustín unos paisajes espectaculares municipios interesantes turismo yo diría que la gran parte o la gran mayoría de colombia tiene zonas turísticas de interés colombia es un país muy bonito y vale la pena recorrerlo todo la verdad sí recorrerlo conocer diferentes pueblos culturas gente le enseñará le enseña a uno muchas cosas por ejemplo lo que lo que fue el encuentro con el espinal conocer un poco de lo que tiene que ver con la cultura pijao a través de sus mitos y todo imagínense cosas que uno va aprendiendo a medida que que se va encontrando en los viajes con otras con otras culturas con otros estilos de vida y así por el estilo entonces muy muy bacana la experiencia de verdad que vale la pena venir por estas tierras el tolima y parte del huila con la cultura pijao y ahora pues acá en el huila lo que tiene que ver con la cultura san agustín bueno yo creo que por acá dejó más o menos el asunto de este recorrido por pitalito ya en cuanto llegue a san agustín entonces para el recorrido por ahí